Va, vamos para allá. Vale, he cogido ahora el jetpack. ¡Hostia! Que sí, que sí, que me he hecho tres en fila. Casi. ¿Te puedes pillar la pistola? Píllatela. He cogido... estoy cogiendo el pod. Toma ya. ¡No! He cogido el pod... proteger el pod. Que hay uno que lo está... que lo está ya cogiendo. Joder, ¿qué me estáis? No, lo han quitado. Nada, me han pegado un piraco. Buah, tío. ¿Nadie va por el pod o qué? ¿Eh? ¿Que nadie va por el pod? No, 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 joder, es que me he desfustado. Es que... míralo. Están hiriendo ahora... Sí, ya tengo una cosa de estas. Ah, es una bomba. Y todo ha transformado. Joder, aquí voy a usar mucho el jetpack. Como es un mapa pequeño... ¡Toma ya! Bueno, este es 20 minutos. ¡Oh, no! Estoy a P. ¿Por qué? O... ¿Por qué no puedo usar el escudo? Si lo tengo ahí, no lo entiendo. ¡Toma ya! ¡Defendida! ¡Hola! ¡Bien! No sé por qué no puedo usar ahora mismo el escudo, ¿eh? No lo entiendo. No sé cómo va. Bueno, pongo... Mira, voy a poner aquí... ¡Uno! ¡Hostia! Estos sí que están listos, ¿eh? ¡No! ¡No me ha dado tiempo a darle con el rifle! No sé. ¿En serio, tío? A que estaba almacenada de lejos. ¡Toma ya! Vamos... Vamos ganando. Ah, me han matado los rifles por quedarme quieto. Estate siempre en movimiento, eh En un gran consejo Ya, bueno, eso es fácil decirlo Cuando tú puedes pegar unos brincos sol y pico Bueno Hostia Cuidado con los agujeros esos, eh Ah, mira, ahora sí puedo usar el escudo ¿Qué cojones estos están? ¿Qué es esa puta chico? ¿Qué es lo que me he encontrado hasta ahora que me he perdido yo? ¡Joder! Ya está muerto Nada, que nos hacemos con otra Oh, mierda No sé por qué a veces puedo usar el escudo y a veces no Cuando no es porque esté desgastado No, va Me tendría que haberme escondido para que me suba la vida Soy idiota ¿Dónde está? Vale, para allá, vamos para allá Para allá ¡Nueva! ¡Joder, mi vida! A ver, vamos Joder, ¿qué se hacen con ellos? Bueno, sí, vamos a ganar Seguro O sea, ya está claro Ya tenemos tres puntos Y quedan cuatro minutos ¡Gracias! ¡Gracias! Tío Vale, vamos Vale Aquí queremos Están ahí Apelotonados los rebeldes Oh, no has perdido Estoy en el puesto número 3 ¿Me disparan? A ver que me subo a la vida Aquí ¿Cogerlo? ¿Qué hacéis? Vale, había uno ahí Toma, ya me he cerrado con el rifle, pero me han matado No, mierda Joder, me lo han quitado No, me voy a caer cagando el skin Joder, me voy a perder el rico No, me ha explotado un detonador Les he quitado el post, creo Bueno, no sé si he sido yo No, 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 lo han ganado ¿Ah, sí, se lo han ganado? Sí Mierda, tío Pues me había acercado Me había acercado y le había dado la E, tío No, no sé O sea, han conseguido punto delante de mis narices ¡Venga! No puede ser No me jodas No me jodas No me jodas Les queda poco No, mierda Soy gilipollas Corre, cogerlo, que alguien lo coja Que alguien lo coja, pero me he perdido No No, me hemos perdido Me hemos perdido, tío, y dentro de nuestras narices Ahí, ahí Toma, ya Ahora a defenderlo No, 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 no Buah, tío Vale Ahí lo ganamos Ya lo ganamos Toma ya Esto está muy reñido Empate Es la primera vez que da empate Eran 8 Eran 8 Eran 8 Mira, mira, estoy ahí El que más foto activado y el que más ha defendido ¿Lo he grabado? Sí, lo estoy grabando Ha durado 9 minutos esta partida Lo he grabado bien Bueno, es que tú has entrado un poco tarde además ¿Y qué pasa? En la partida dura en realidad 10 minutos Ah, bueno, bueno, es verdad Ya he entrado un poco de tarde Las reglas de la partida son En cuanto termina Cuando acaban los 10 minutos El que mejor haya puntuado gana Sí, sí O el primero llega a 5 ¡Hop! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!